Entra a la misma telemundopr.com y vota por tu favorito telemundopr.com quien debe pasar a la próxima ronda por los 10 mil dólares Pues en esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás amor como el nuestro no hay dos en la vida por más que se busque por más que se esconda tengo hoy dos perritos que están desaparecidos, necesito que nos ayuden mira, esa que está detrás de mí se llama Laika debido a unos fuertes truenos se fue esta perrita de color blanco con manchas marrones se perdió tengo por aquí, se pueden comunicar al teléfono, es bien importante mira, se perdió en la urbanización San Felipe de Arecibo y se pueden comunicar al 454-1430 454-1430 está cerca de la urbanización San Felipe de Arecibo 454-1430 y tengo otra perrita también perdida se llama Lupe el teléfono es, mira, es el Lupe fue vista en la carretera 100 eso se queda por allá por Cabo Rojo el sábado 18 de septiembre se perdió en la urbanización Borinquen de Cabo Rojo si usted la ve puede llamar al 787-216-3538 787-216-3538 yo voy a una pausa y vengo rápido a decirle quién ganó en el Open Talent Show y el tiro por mil dólares que voy a coger una llamada esté pendiente ahí que puede ser usted no se vaya, quédate ahí tengo ya alegría y premio